Para ser santo hay que dar amor, no hay sentida de si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay sentida de si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo hay que hacerse como un niño Salve María, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en el templo Y por medio de todas las redes sociales del Padre Oscar de la Vega Espero que se encuentren muy bien en este santo y bendecido martes 4 de julio Ya en el séptimo mes de este año que está pasando supremamente rápido Y el día de hoy nos encomendamos a la intercesión de una santa maravillosa Con un temple y una fortaleza verdaderamente de admirar Es Santa Isabel de Portugal Santa Isabel nació en el 1270 y era hija del rey Pedro III de Aragón En fin, de una descendencia real increíble Y lo más interesante de la vida de esta santa es que fue nieta de Santa Isabel de Hungría Solamente para tener un poco de noción de su descendencia La educación de esta santa fue una educación muy ejemplar La educaron en la vía de la piedad y en la práctica de las virtudes De tal manera que ella se esmeró muchísimo por imitar en su vida, en su cotidiano vivir Lo que escuchaba y veía de la vida de los santos Y aquello que conseguía contemplar de las personas buenas Ella siempre buscó desde la tierna edad por causa de la educación que recibió De practicar las virtudes y conducirse por el camino de la rectitud A los 15 años sus padres la casaron con el rey de Portugal llamado Dionisio Y este hombre en cierto sentido admiraba las cualidades de su bella esposa Solamente que era un hombre bastante irascible, bastante infiel, con muchos vicios Entonces esta mujer se dedicó básicamente a rezar y a mortificarse por la conversión de su esposo Este hombre no era ningún santo como les decía Pero le daba la plena libertad a Santa Isabel para ella dedicarse a sus obras de piedad Ella una mujer extremadamente piedosa, iba a misa todos los días Ayudaba a los niños huérfanos, creó hospitales, creó conventos, creó hospicios Ayudaba a las muchachas jóvenes Tenía un armario exclusivo de coronas y vestidos maravillosamente bordados Que daba a las chicas pobres para que pudieran, se los prestaba Para que pudieran lucirse el día de su matrimonio En fin, obras de caridad maravillosas y excelentes Pero los hechos más heroicos de esta mujer se deben a que Ella era tamaña su bondad que incluso llegó a cuidar de los hijos Que el rey tuvo por fuera del matrimonio Y por causa de esas controversias y esas dificultades que tuvo con el rey El hijo, el primogénito, tuvo muchas, una rebeldía muy grande Se rebeló contra su padre al punto de querer estallar la guerra contra su propio padre Entonces esta mujer comienza a intervenir por la paz del país Y para que estos dos padres e hijos que tenían el mismo carácter irascible Pudieran hacer las paces En una misma ocasión, cuando ellos estaban listos para la batalla Ella se atraviesa el campo de batalla como una humilde campesina Y se arrodilla ante los dos pidiendo que los dos hagan las paces Estos dos se reconcilian, hacen las paces Solamente que los diversos partidos políticos que se crearon Incitaban el odio entre padre e hijo Más adelante el rey muere convertido En cierto sentido arrepentido de sus pecados Y el hijo comienza a entablar una guerra también Con el que sería su sobrino El nieto de Santa Isabel De su hija de Castilla Entonces ella vuelve a emprender su viaje Precisamente para apaciguar esta tormentosa guerra Y en el transcurso del viaje se ve fallada sin fuerzas Porque ya era de bastante edad y fallece Ella fallece el 4 de julio de 1336 Dios bendijo su sepulcro con innumeros milagros Y el santo padre la declaró santa en el año de 1626 Es abogada para los territorios y países Que se encuentran en guerras civiles Guerrillas y falta de paz Pero bueno, ¿qué es lo que esta santa tiene para enseñarnos El día de hoy con una mujer tan heroica? Primera enseñanza La importancia de la educación en casa El germen de los santos se encuentra ahí En la educación que recibimos en casa De papá, mamá, tíos, tías, abuelos Es educación básica y primordial ¿Qué clase de educación le estás dando a tus hijos? ¿Los estás educando para un mundo sucedido? ¿De lleno de éxitos para este mundo? ¿O para una vida de santidad? Para que alcancen realmente la virtud La bondad, la benevolencia La vida de los del cielo La segunda enseñanza que esta santa nos tiene Para dejarnos el día de hoy Es esa intercesión Ese ser pacífica Es muy interesante porque ella Nunca fue una mujer violenta A pesar de la violencia de su esposo Siempre mantuvo la calma La paciencia y la serenidad E intervino Entre momentos de dificultad No se quedó omisa Sino que intervino para la reconciliación De su esposo y de su hija Ser intermediario de reconciliación Eso es lo que nos invita esta santa el día de hoy Y como acto concreto del día de hoy Quiero invitarlos a meditar y a reflexionar Sobre los conflictos internos y externos Que podemos tener Conflictos internos ya sean Crisis existenciales, crisis personales O conflictos externos dentro de los miembros De nuestra familia Y pensar cómo podemos ser mediadores de paz Nos encomendamos a la intercesión De esta santa maravillosa Y que ella pueda interceder por cada uno de nosotros Santa Isabel de Portugal Ruega por nosotros Santos y santas de Dios Intercedan por nosotros Nos vemos en la próxima con más Gracias por ver el video